Por la mañana a tu casa yo te fui a buscar Me dejaste una carta y te habías ido Y cuando supe que no estabas comencé a llorar Mi corazón se coge y no me sentí mucho frío En donde quiera que te estés yo te voy a encontrar Yo sé que te hice daño y haces todo mal Te juro por mi vida que voy a cambiar Regresa niña mía ya te volverás Yo sé que tú me extrañas no lo pienses más Escucha mis palabras ya tú volverás Yo sé que tú me extrañas no lo pienses más Escucha mis palabras ya tú volverás Me extrañas no lo pienses más Por la mañana a tu casa yo te fui a buscar Me dejaste una carta y te habías ido Y cuando supe que no estabas comencé a llorar Mi corazón se coge y no me extrañas no lo pienses más Mi corazón se coge y no me sentí mucho frío En donde quiera que te estés yo te voy a encontrar Yo sé que te hice daño y haces todo mal Te juro por mi vida que voy a cambiar Regresa niña mía ya tú volverás Yo sé que tú me extrañas no lo pienses más Escucha mis palabras ya tú volverás Yo sé que tú me extrañas no lo pienses más Escucha mis palabras ya tú volverás Yo sé que tú me extrañas no lo pienses más El estilo progresivo del grupo llega Por la mañana a tu casa yo te fui a buscar Me dejaste una carta y te habías ido Y cuando supe que no estabas comencé a llorar Mi corazón se coge y no me sentí mucho frío Mi corazón se coge y no me sentí mucho frío Mi corazón se coge Gracias.